El FBI investiga si los atacantes, abatidos por la policía en un concurso de caricaturas sobre Mahoma en Texas, tenían vínculos con el yihadismo internacional. No se descarta que el ataque fuera instigado desde el extranjero. Al menos uno de los dos hombres había sido previamente relacionado con un caso de terrorismo. Los líderes musulmanes locales instan a no hacer amalgamas. De los aproximadamente 100.000 musulmanes que viven en el área metropolitana, ni uno solo vino a protestar o participó en algún tipo de protesta por el acto en el centro Curtis Caldwell de Garland. Simplemente han ignorado el incidente y eso demuestra que entre la comunidad musulmana existe un gran respeto por la libertad de expresión. La exposición con dibujos del profeta estaba organizada por Pamela Geller, bien conocida en Estados Unidos por sus tesis radicales anti-Islam. No hay nada que justifique un ataque de este tipo, ni siquiera un acto anti-Islam. Creemos que hasta los fanáticos intolerantes como Pamela Geller, Robert Spencer o Gerd Bilders tienen derecho a mostrar su odio y nosotros tenemos el derecho igualmente de rechazar ese fanatismo pacíficamente. La iniciativa estadounidense para la defensa de la libertad que preside Geller convocó el concurso de caricaturas en Garland porque allí tuvo lugar otro acto en enero de una asociación musulmana estadounidense.